La Secretaría de Gobernación publicó un convenio que celebró con Yucatán y San Luis Potosí, a fin de otorgar subsidios para proyectos a favor de las mujeres. En el caso de Yucatán, se entregarán subsidios para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres. Con San Luis Potosí se tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la etapa 2 de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Mateoala. Objetivo de los recursos con la entrega de los recursos a ambas entidades se pretende planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Los proyectos se realizarán de conformidad a lo especificado en el anexo técnico que forma parte del presente instrumento jurídico, el cual establece las características y objetivos del mismo, así como el cronograma de avance físico-financiero de la obra en su numeral 17, que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados, señaló Gobernación. Para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior, la Secretaría de Gobernación asignará la cantidad de $13.793.305, exclusivamente para la etapa 2, de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Mateoala. En una sola administración el Estado de Yucatán recibirá la cantidad de $18.625.381, exclusivamente para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán. La Secretaría de Gobernación subrayó que los recursos federales se transferirán a las dos entidades en una administración, a través de su Secretaría de Finanzas, en una cuenta productiva específica en la que se manejarán exclusivamente los recursos federales a los que, refiere a la cláusula segunda del convenio y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios del proyecto, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El convenio con San Luis Potosí y Yucatán estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.